Hola Tremendings, bienvenidos a Tremendings Games Y si, soy, hoy voy a hacer un gameplay en Tokalive Y voy a hacer la tienda de Klairs Porque sé que os gusta mucho, a Lara le super encanta Y yo aquí estoy haciendo cosillas, os lo voy a enseñar, veréis He elegido la casa neón porque me parece que es la que más encaja con la filosofía de Klairs Que es todo happy flower He pensado hacer esta tienda en estas dos habitaciones Por un lado en esta y por otra en esta que tiene ventanita Porque así puedo poner una tienda un poco más grande Que si no sería muy pequeñito Bueno lo primero que tenemos que hacer es cambiar las paredes y el suelo Y obviamente ya sabéis que Klairs el tono que utiliza es el tono morado, el violeta, el malva Así que vamos a buscar pues alguna pared que sea de esos colores Tengo la de Kitty pero no me vale No tengo aquí, pues voy a tener que pintarla con pintura Uy ese es un poco oscurito Ay este es el color de Klairs Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí Y a ver el suelo, a ver si hay alguno morado pero que tampoco quede Si no igual queda ahí demasiado eh Y este es bonito, este es bonito, me gusta Me gusta ese suelo Ese o este, vamos a probar los dos Oh no, 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 el otro La base la tenemos, tremendo Y os voy a enseñar Sí, he hecho cuadros Como los que hice para el McDonald's Ya veréis Eh, ¿dónde están? Me da algo, me da algo Me faltan todos los cuadros que hice ¿Dónde están? Ah, que susto Es que estaba Lara jugando ayer Y me lo ha movido Ah, casi me da un yuyu Os voy a contar ¿Veis que está en color azul el cuadro? No había morado Ya sabéis que en el edificio donde pintamos No hay color morado Con lo cual no he podido Pero bueno, vamos allá Compra tres y lleva otros tres gratis Eso es lo típico Y el piercing al 50% Y los cuadros Tengo un mogollón de cosas O sea, te he estado buscando para vosotros Por todo toca la boca Y he buscado Bueno, esperar He buscado muchos objetos Estoy pensando una cosa Antes de los objetos Debería no venirme yo tan arriba Vamos a ver Voy a poner ¿Cómo se llaman? Los muebles Vamos allá Primero vamos a colgar los cuadros Y después ya los muebles Y luego moveremos los cuadros Y aunque sean azules Es el tono que más se parecía Como os digo Al morado Porque no teníamos Vamos a ir poniendo por aquí Luego como lo voy a mover No me importa ahora muy bien Donde lo ponga Es porque así ya lo tenemos Ahí Da igual Así como sea Vale, muebles Tenemos que poner el mostrador Con la caja registradora Tenemos que poner muchas estanterías Porque tengo muchísimas mochilas Gafas de sol Peluches Como los de Tai Sí, sí, sí Pinta uñas Bueno, he encontrado de todo De todo, de todo Estoy emocionadísima Porque creo que va a quedar precioso Mostrador Mostrador rosa Y otro mostrador Que yo creo que de momento Vamos a poner también por aquí Porque cuando se entra a la tienda Vamos a imaginarnos Que este lateral Es la entrada a la tienda Entonces aquí quiero tener yo Un mostrador Para que la dependiente diga Hola, bienvenida a Kler Necesita algo Con lo majas que son Bueno, yo además Conozco aquí en Gijona La dependiente de Kler Que es encantadora Y majísima Y siempre me atiende súper bien Bueno, y nos publicidad esto ¿Qué más podemos poner? Venga, vamos a por armarios Yo creo que tiene que haber Estanterías preciosas Mirad Esto es Perfecto Mirad percheros Para colgar mochilas Incluso la taquilla Yo diría que la taquilla Puede quedar muy bien Así que la vamos a sacar también Para aquí Esta me la voy a llevar Para este lateral de aquí Y voy a poner aquí Otra estantería Vale, luego no tendré Donde poner los cuadros Y me quejaré Y diré ¿Para qué hice yo tantos cuadros? Pues sí Seguramente Pero no pasa nada Algún estante bonito Rosa Si hubiera morado Pondría más morado Pero es que no los hay Mirando No, rosa Venga, pues voy a sacar también Algunas baldas Luego ya veré Donde las pongo Otra balda Y otra balda pequeña Estoy haciéndome una idea general ¿Vale? Más cosillas Alfombra No Porque en realidad Claro, en Klairs no hay alfombras Mesitas pequeñas Me puede cuadrar alguna No hay ninguna que me guste El baño no me hace falta Y lamparita Neones Neones necesito Seguramente Ah, farolillos Venga, vamos a ponerlo ahí mismo Luego ya colocamos todo Neones Farolillos Me gustan más estos Me estoy viendo de arriba No voy a tener espacio Para hacer todo lo que tengo que hacer Pero bueno Vamos a recolocar esto Para tener la base ¿Vale? Entonces me llevo Un cuadro de los de Klairs Me lo voy a llevar Para poner aquí a la entrada Porque lógicamente Tienen que reconocer Que esta tienda es Klairs Me voy a quitar este De momento Vamos a poner este Aquí el letrero De el piercing Porque es como la zona De piercings De pintaguñas Vamos a poner una zona así Específica para esto Entonces ahora sí Que me vuelvo A buscar mesitas A ver si hay Aunque no sea rosa Me puede servir la blanca Aunque quizás en la cocina Hay alguna mesa pequeñita La de la estrella No me disgusta, eh Pongo la de la estrella Yo creo que puede estar muy bien Y ahora sí Me voy a llevar El cuadro de Klairs De el piercing Al 50% Y ahí lo tenemos Entonces ahí Puedo colocar Todo esto que os estoy diciendo Pendientes no he encontrado En Chocalive Pero bueno Por un lado tenemos este Y ahora vamos a colocar este ¿Vale? La taquilla Puede ser una taquilla Donde la dependienta Tenga como un pequeño almacén Ya sabéis que siempre hay una puerta Que es el almacén Los estantes Vamos a colocar este O este Bueno, los dos pueden quedar bien A ver Quedan bien Este un poquito más arriba Ahí estamos Lo veo, lo veo, lo veo El letrero de Klairs Volvemos a llevárnoslo para acá Y lo vamos a poner ahí Estoy pensando Si bajar este para aquí O mejor subirlo Yo creo que el letrero de la tienda Puede estar elevado Y nos podemos llevar El de compra tres Y paga tres Y compra tres ¿Cómo es? ¿Cómo es? Paga tres y llévate otros tres gratis Eso ¡Queda guay! Y aquí ahora sí me cabe Esta estantería Lo que estoy viendo que no me cabe Me lo voy a quitar Es la balda ¿Vale? Entonces esto yo veo Que puede estar muy bien así Me queda muy original ahí El neón Aquí podemos tener Un pequeño mostrador así Y aquí podemos tener Pues más cosillas Me está gustando Me está gustando tremendo Y os voy a enseñar Cosas que yo he recopilado Para poner Veréis He recopilado Bolsas De estas de colorines Que yo creo que podemos colocar por aquí Bueno esto es una mochilita La vamos a colgar ahí ¿Veis? Bolsitas Esta pone mold Estos botecitos son pintaguñas Entonces vamos a ir poniendo por aquí Todos toques cosméticas Y luego es que me he cogido El boli El boli El boli para el mostrador Me he cogido Además de botecitos para las uñas Me he cogido esponjas Ya sabes que tienen jabones Incluso para cepillos de dientes Esto es como una tablet La vamos a poner ahí ¿no? Como si la dependienta Mirase ¿Sabéis? La tablet No Vamos a quitar la tablet Se la vamos a dejar por aquí A este señor Y vamos a poner mejor El ordenador Que sería como El ordenador que tiene la dependienta Aquí tenemos La máquina De la dependienta ¿Veis? Estoy pensando Es que no me cabe nada En este tocador Bueno pues lo que voy a hacer Es moverlas ahí Un poquito más para acá A ver si ahí Ahí está mejor Y aquí tenemos Esto es el lector de ¿Cómo se llama? De códigos de barras Lector de código de barras A ver el rotu Un poquito más aquí Ahí El mostrador está divino de la muerte Perdonad que os diga Con el ordenador Y demás Mirad este llaverito Es muy mono ¿Lo habéis visto? Es súper guay Me encanta Ah esta es súper guay Es una mochila en forma de concha del mar Vamos ahora a poner más cosillas por aquí Los peluches Esto es un peluchín Vamos a ir sacando cosas Ah ellos tienen libretas también Ese cuadro de tocabocas me gustó Así que lo he sacado ¿Habrá algún mostrador? Alguna cosa para enchufar Bueno enchufar Yo digo enchufar Me refiero para colgar gafas de sol No A ver si con esto puedo colgar gafas de sol ¡Sí! ¡Hala! Me va a quedar súper bien Bueno yo conmigo misma estoy aquí ya emocionada Ya lo veis Estos son pinturas Que las vamos a poner ahí A ver si soy capaz de que se vea Eso Así así Mochilas Más mochilas ¿Veis que hay mochila de gato? Mochila de arcoiris Mochila ¿Qué pasa? Que no se me engancha El flis flis Esto es el desinfectante Entonces debería estar por aquí el desinfectante Pero no dentro de la bolsa Fuera ¿Dónde lo pongo? Que no puedo Bueno 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 luego lo retoco Anda Las diademas Venga vamos allá Mira una cámara de fotos por ejemplo Es muy de Klairs El neón este también es la discoteca La bola de discoteca Esta mesita Aquí puedo poner yo en el desinfectante ¡Sí! ¡Ay! Que suerte tengo Ah globos 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 Esto puede ser muy divino Bueno ahí arriba pueden quedar bien Venga luego lo vemos Mirad otro peluchín de Thai Pueden simbolizar los detalles ¿Vale? Son parecidos Vamos a sacarlo todo Venga Topa fuera Luego ya decidiremos Gafas de sol Las más fashion que tengamos Estas y estas Por ejemplo aquí vamos a coger Diademas Gorras Puede estar chulo esto Aquí arriba podemos poner un regalito Y por ejemplo este carrito con cosas Lo podemos encajar por aquí Y aquí tienen el hidrogel Para poder echárselo Cuando entran a la tienda La estantería de las gafas Es demasiado poco eh Me va a quedar mejor Quizás esta Voy a hacer un cambio Veréis Vamos a hacer un cambio Vamos a poner las gafas así Se ven mucho mejor Y yo creo que queda más divino Y ahora encima Ponemos otro estante Las guirnaldas Las subimos un poquito Para colocar más gafas Yo lo veo divino No se como lo veis vosotros Ah y aquí me falta poner cosas Ya decía yo que lo tenía un poco amontonado Vale Pues como ahí me faltan poner cosillas Vamos a separar esto Y vamos a poner diademas O gorras Mirad Una gorra Una diadema Otra diadema Como lo veis tremendis Yo lo veo genial Y ahora Podemos decir Que tengo nuestra tienda Claire se echa Mirad Voy a sacar a un personaje Que he hecho yo Vestida entera de morada Esta es la dependienta de Claire Hola Bienvenida Claire ¿Puedo ayudarte en algo? Puedes coger una cestita Si quieres Toma Y entonces vendría por ejemplo Lara a Claire Y llegaría por aquí Y diría Hola Vale me voy a echar primero Un poquito de hidrogel Oh Que bien Una clienta que se echa gel Sin que yo tenga que estar insistiendo Bueno Pues muy bien Voy a ver todo lo que tienes en la tienda Esta super chula ¿Te gusta mucho mi tienda entonces? Me encanta Tenía ganas de comprarme Una mochila Mira Aquí tienes todas las mochilas que tenemos Son super chulas Me acabo de enamorar de la que tiene arco iris Pues esa solo cuesta Es pasarle muchísimos laikitos Os quiero Adiós 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 Adiós